Música Pelicue el asunto, la puntería nunca me falla Se llama Mateo el morro que me cuida la espalda No es mentira, es cierto, me gustan mucho las armas largas Traigo un lanzapapas, yo me voy a morir en la raya Yo no sé fallar, por eso sigo aquí Y arriba mi raza Tengo dos compadres, son muy tranquilos, nunca se rajan Ponchito el de la lima, es un hombre serio, todo se le cuadra Para el chavo Félix, ahí va un saludo al hombre hasta su plaza Con la misma línea se escucha el apoyo de la casa Arriba Culiacán, les dice Tolín, disparando un arma larga Y así suena la banda 614 con Paguacho Y puro impacto 05 viejo Así me listo Pelicue el asunto, nací en Chicago, soy de la mafia Yo acomodo el polvo por agente del mayo o zambada Conmigo mi hermano también el flecha hasta lo que salga Y una glock al cinto y la mira monstruo nunca me falta Bien atento estoy, bien pegado al polvo Porque siempre hay chamba Tengo siete hijos y mi señora nunca me falla Ella anda conmigo desde que correteaba la papa Viene uno en camino, soy bendecido, nada me falta Yo soy buen amigo, también soy bien pasado de la misa Hoy voy a tomar y van a tocar los tucanes de Tijuana Tijuana Tijuana